¡Viva! Perro, no te pierdas perdiendo Y vuelves de nuevo Buscar en la cara Perro, no te pierdas perdiendo Si doy lo que apuesto a que no crees la paz Perro, no te pierdas perdiendo Me entregué lo mejor de mi vida Por un barrio mariste Tan solo traición Me entregué lo mejor de mi vida Me pudieron causar Otro sabe Hoy se ha puesto La puerta cerrada Y no te pierdas Y no te pierdas Y no te pierdas Te pierdas Y no te pierdas No te pierdas Y no te pierdas ¡Suscríbete al canal!